Bienvenidos a la información, sigilosamente vamos a explicar una noticia que tiene pensativos a muchos de los oficialistas en Venezuela que tiene que ver con el anuncio de la Casa Blanca de la llegada del jefe de la diplomacia, estamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que estará visitando la ciudad brasileña de Boa en el estado de Roraima y el cual es fronterizo con Venezuela. Curioso que el gobierno de Brasil haya decidido hace pocos días dejar a sus 3.000 efectivos en la Amazonía, coincida con la llegada del diplomático. Fuente de los Estados Unidos están indicando que la visita obedece a varios temas, entre ellos la presión al régimen diplomáticamente y militarmente que está sobre la mesa estos temas. Y ya les vamos a explicar por qué, además de uno de los temas candentes, los buques que vienen de Irán a Venezuela con gasolina. Según analistas internacionales, todo parece que la estrategia obedece al marco de seguridad para el hemisferio, que lo van a poner en contexto al presidente Bolsonaro y al presidente Iván Duque. Esta visita también coincide con el anuncio de los ejercicios del Comando Sur en Aguas del Caribe en los últimos días para seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro y evitar la llegada de los buques a Venezuela. Donald Trump, por su parte, sigue insistiendo en que todo está sobre la mesa, hasta una intervención militar, pero no descarta una asociación con países aliados para defender la democracia en Venezuela. La meta es reemplazar la dictadura y eligma de Maduro con un gobierno de transición legítimo, mientras esperan unas elecciones libres, elecciones presidenciales. Samuel Moncada, quien funge como embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, viene insistiendo en sus alocuciones en la Organización de las Naciones Unidas, en donde expone que se está planificando una invasión desde Colombia a Venezuela al mando de los Estados Unidos. Norteamérica ha dicho en las últimas horas que habrá sanciones a los políticos de la oposición que apoyen a Nicolás Maduro. Además, hemos conocido que el secretario de Estado Pompeo visitará Surinam, Guyana, y entre sus planes está Colombia, dijo su vocera Hortagus desde los Estados Unidos. Escuchen muy bien, el viaje de Pompeo del 17 al 20 de septiembre responde al compromiso que tiene Estados Unidos para defender la democracia, el combate al COVID-19 y el fortalecimiento de la región en materia de seguridad ante las advertencias y las influencias extranjeras. Nos imaginamos que son China, Irán, Rusia, y esto está explícito en el comunicado de Morgan Hortagus. Los temas a tratar de esta agenda, crisis en Venezuela, autoproclamación del presidente, Nicolás en el 2018, tras elecciones fraudulentas, de los cuales fueron desconocidas por el gobierno de los Estados Unidos y 60 naciones que no apoyan a Nicolás, pero que sí le han expresado todo el apoyo al presidente interino Juan Guaidó, que en las últimas horas ha pedido calle a los venezolanos para presionar al régimen de Nicolás Maduro y que no va a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre porque las catalogan como fraudulentas. Aquí también van a tocar el tema de la transición, que es la migración de los venezolanos al mundo entero, la crisis sanitaria y la crisis petrolera. Aquí hay un tema para poner en contexto y es que las sanciones a los miembros de la oposición que ayuden a Nicolás Maduro pues serán bastante fuertes. Y vamos a continuar. Habrán reuniones de Mike Pompeo con migrantes venezolanos para conocer más a fondo la problemática del país petrolero, de analizar la sólida asociación que está pidiendo Estados Unidos a Colombia para temas regionales. Ojo, oído, van a tratar el tema en Colombia. Según el comunicado de Hortagus sobre el COVID-19, el tema es la prosperidad mutua y aquí hay algo interesante y hay que ponerle atención, advertencias para la seguridad regional como por ejemplo las redes del narcotráfico y ponen en contexto al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Curioso, ¿no? ¿Cuál será la finalidad de todo este entramado de Estados Unidos y sus aliados? Y ponen en contexto, mucha atención al régimen, al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. ¿Cuál será el fondo, la finalidad de Estados Unidos y sus aliados? ¿Liberar a Venezuela? ¿Una opción militar? Aquí está en juego las elecciones de los Estados Unidos y quieren proponer un golpe de opinión Donald Trump a sus seguidores y a los venezolanos que están buscando libertad de Venezuela. Estas serán las verdaderas intenciones de restablecer la democracia. ¿Cuál será la acción diplomática? ¿Golpe militar? Esto lo van a analizar en la visita de Mike Pompeo. Y estamos nosotros pues presumiendo de la información que nos llega y de cómo es el contexto entre Estados Unidos y Venezuela actualmente. Recordemos que Trump, a través del mismo Pompeo, hace poco dijo que Estados Unidos y Nicolás Maduro no tienen razones para dialogar su permanencia en el poder. O sea que nos estamos imaginando que habrá una alianza entre naciones para poder defender la democracia. Así que de esta forma nosotros estamos suponiendo que será una forma de presión para el gobierno de Venezuela, de Estados Unidos y generar presión, generar un cambio en la política del país. Carrie Filippetti, quien funge como subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, dijo que hay opositores que van a buscar socavar la democracia. A ellos se les aplicarán las sanciones, agregó en una conferencia con periodistas de Estados Unidos. El régimen ilegítimo siempre subestima la inteligencia de la comunidad internacional. Ellos creen que pueden liberar a 60 presos políticos y que nosotros nos olvidaremos de los otros 300. Quizás haya algunos individuos que van a tratar de apoyar a Nicolás, que van a tratar verdaderamente de socavar la democracia. Para estos individuos que activamente van a apoyar y políticamente al régimen se aplicarán las sanciones, dijo Filippetti en poco contexto. Creen que la respuesta es una invitación a observar las elecciones sin el compromiso arduo de hacerlas verdaderamente libres. La funcionaria también expresó que una cosa es disentir en las tácticas y otras a quienes de manera fundamental tienen una estrategia para apoyar a Maduro. Las elecciones son libres y justas o no son elecciones. No hay puntos medios en esto. Filippetti reconoció que existen desacuerdos entre sus opositores venezolanos, pero dijo que todos parecen enfocados en una misma meta, lograr las elecciones presidenciales libres y justas. Todo está trabajado colectivamente para luchar contra los intentos del gobierno de solivianizar la democracia, afirmó la funcionaria durante una audioconferencia con periodistas, consultada también sobre las posturas divergentes de María Corina Machado, representante de uno de los brazos radicales de la oposición de Maduro, y Enrique Capriles, que es un poco más moderado. Filippetti dijo que, por supuesto, ambos dirigentes todavía están de acuerdo con la estrategia de la oposición. Filippetti señaló que cualquier votación es imposible bajo el mandato de Nicolás Maduro. Por eso dijo que Estados Unidos está trabajando, está analizando, está mirando con sus aliados, las 33 naciones que firmaron a mediados de agosto una declaración conjunta pidiendo elecciones libres en Venezuela para impulsar el tema de la transición, que es fundamental para que se permitan nuevos comicios en el país caribeño. Van a continuar amplificando las voces del pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó, que lucha por sus vidas, sus medios de subsistencia y su libertad, dijo la funcionaria estadounidense. ¿Ustedes qué opinan sobre la reunión de Mike Pompeo y lo que viene a hacer al continente suramericano? Lo leemos en los comentarios. Los invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones y a darle like a este video. Nos escuchamos en el próximo contenido.